Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Floppy! ¡Floppy! ¡Hoy vamos a hacer el desafío de comida! ¿Estás preparado? ¡Toma, amigo! ¡Cómete este dulce caramelo! ¡Floppy! ¡Te engañé! ¡Hoy muy tonto! ¡Haz ser un pibieto picante! ¡Oye, Tom! ¡No insultes a Floppy! ¡Eso no se hace! ¡Trata bien a tu mascota! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo gatito, y hoy estoy aquí para ayudar al gatito Tom y a Floppy a conseguir el desafío de comida. ¡Y cómo no! ¡Antes de nada vamos a vestir a Tom para la ocasión! ¡Lo vamos a convertir en un gran chef! ¡Así ha quedado Tom! ¿Qué os parece? ¡Le faltan las gafas! ¡Vamos a buscarle las gafas de rosquilla! ¡Son las que a lo mejor le quedan! ¡Vamos a buscar los Donuts, chicos! ¡A ver si nos encontramos! ¡Aquí están! ¡Son gafas de Donuts! ¡Qué buenas! ¡Y ahora, chicos! ¡Comenzamos el desafío de comida! ¡En este desafío tendremos que comer, comer, comer y comer! ¡Comer sin parar, chicos! ¡Hasta que explote alguien! ¡Entre más tomamos, más se va llenando la estrella que estamos viendo a la izquierda! ¡En el momento que llenemos la estrella, conseguiremos premios increíbles! ¡Tengo unas ricas bananas y unas ricas manzanas! ¡Con esto completaremos el desafío! ¡Vamos, Tom! ¡Tienes que comer sin parar! ¡Come, come, come, come! ¡Ya tenemos diez, chicos! ¡Ya podemos girar la ruleta! ¡Vamos a ver qué nos toca, chicos! ¡Ah! ¡Malteada espesa! ¡Nos han dado cinco batidos! ¡Cinco batidos de malteada espesa! ¡No está nada mal! ¡Vamos a seguir comiendo, chicos! ¡Aún tengo mucha hambre! ¡Vamos, Tom! ¡Cometeo todo! ¡Floppy, tú también! ¡Wow! ¡Floppy cambió de color! ¡No! ¡Floppy quería también malteada! ¡Fijaos en la cara de Floppy! ¡Vamos a comer las zanahorias, chicos! ¡Tenemos dos zanahorias y tenemos a Día! ¡No quieres, Tom! ¡No te gustan las zanahorias! ¡No les gustan! ¡Hay que comer! ¡Vamos, Tom! ¡Está lleno ya! ¡Voy a tener que utilizar a Floppy, que se lo come todo! ¡Tom no puede comer más! ¡Vamos, Floppy! ¡Cometelo todo! ¡Tienes que ayudar a Tom! ¡Todo está completamente lleno! ¡No puede comer más! ¡Están marchados, chicos! ¡Vamos, Floppy! ¡Te voy a dar muchas bananas! ¡Ya tenemos 25! ¡Vamos a girarlo! ¡Giremoslo de nuevo! ¡Más que han tocado 50 monedas, chicos! ¡Esto no es muy bueno! ¡Estamos buscando los nuevos trajes! ¡Vamos, Floppy! ¡Tenemos que llegar a 50, por lo menos! ¡No quiere más bananas! ¡Tom no puede comer más! ¡Está completamente lleno! ¡Tiene mucho y completamente lleno, Tom! ¡Vamos, Floppy! ¡Cometelo todo! ¡Todas esas bananas son para ti! ¡Madre mía! ¡Se lo está comiendo todo! ¡Para que luego le insultes, Tom! ¡No le llames, Tom! ¡Mira cómo está comiendo! ¡Lo está haciendo por ti! ¡Se lo come todo! ¡Floppy! ¡Se está comiendo todas las bananas! ¡Vamos, Tom! ¡Comete alguna! ¡Nada! ¡Todo se lo está comiendo Floppy! ¡Ya llevamos 50, chicos! ¡Tengo que comprar algo más, chicos! ¡Porque no me queda! ¡No me queda casi plátanos! ¡No me va a llegar! ¡Venga, Floppy! ¡Come! 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 ¡Tenemos que llegar a 60, chicos! ¡Madre mía! ¡Se lo está comiendo todo Floppy! ¡Tom no come nada! ¡Vaya desastre que eres, Tom! ¡Todo lo está haciendo tu mascota! ¡Ahora! ¡Ahora empieza a comer, Tom! ¡Ahora ya le entró un poco de ganas! ¡Hemos llegado a los 65, chicos! ¡Si tocamos en una carta de esas, tendremos un premio muy jugoso! ¡Vamos a intentarlo! ¡No! ¡Me ha tocado otra vez más te hagas pesa! ¡Qué pena, chicos! ¡No me ha tocado ningún traje nuevo! ¡Es una pena, chicos! ¡Hemos completado el desafío, pero no me ha tocado nada! ¡No pasa nada, Tom! ¡Vamos a descansar! ¡Hoy ha sido un duro día! ¡Vamos a poner a descansar a Tom, chicos! ¡Hemos completado el desafío de comida! ¡No hemos tenido suerte! ¡Floppy se lo ha comido todo! ¡Y hemos quedado bastante a gusto, chicos! ¡Dejaremos aquí a Tom y a su mascota descansar! ¡Y ahora, chicos! ¡Sin dejar aquí el vídeo que sería demasiado corto! ¡Quiero enseñaros también! ¡Vamos a actualizar un poco con Pou! ¡Hace tiempo que no jugamos Pou! ¡Pou está enfermo! ¿Qué le pasa a Pou? ¡Vamos a limpiar a Pou, chicos! ¡Eso es lo primero! ¡Lo primero que tenemos que hacer es limpiar a Pou! ¡Estaba sucio! ¡Estaba cagado! ¡Vamos a pasar el jabón! ¡Y luego le pasamos agua, chicos! ¡Vamos a limpiar a Pou! ¡Así, Pou! ¡Ay! ¡Tiene el termómetro! ¡Parece que está malo, Pou! ¡Venga, Pou! ¡Lávate bien! ¡Tengo que darte las pociones de salud, Pou! ¡Yo sé que esto no te gusta! ¡Pero no me queda más remedio! ¡Tengo que curarte! ¡Vamos a comprar unas pociones de salud, chicos! ¡Vaya! ¡Parece que Pou va mejorando toda la medicina! ¡Cómetelo, Pou! ¡Esto es para tu salud! ¡Nada! ¡No quiere! ¡Pou! ¡Tómate la medicina! ¡Trágate la medicina, Pou! ¡Nada! ¡No hubo manera! ¡No la pude curar! ¡Fijaos en sus ojos! ¡Vamos a jugar un poco con la pelota! ¡A ver si de esta manera se pone más contento! ¡Venga, Pou! ¡Y luego te tienes que tomar las medicinas! ¡Es muy importante! ¡Bien, chicos! ¡Ahora tenemos que dar de comer a Pou! ¡No tenemos comida, así que tendremos que comprarla! ¡Y le voy a comprar unos aritos de cebollas y unas patatas fritas! ¡Compramos las patatas fritas y los aritos de cebolla! ¡Hemos subido al nivel 13! ¡Cómete los aros de cebolla, Pou! ¡Pero esto es comida basura, chicos! ¡Pou va a engordar mucho! ¡Nesto no es nada asado! ¡Ahora es de cebolla! ¡Y todo es fritanga! ¡Y patatas! ¡Y Pou come hamburguesas y gominolas! ¡No come nada saludable! ¡Está como una vaca, fijaos! ¡Tengo a Pou como una vaca! ¡Hay que adelgazar a Pou ahora! ¡Y un perrito caliente también! ¡En fin, chicos! ¡Vamos a dejar aquí a Pou! ¡Le dejaremos descansando un poco! ¡Hasta aquí hemos llegado en el desafío de comida de Darkwing Toon 2! ¡Y también hemos cuidado o al menos hemos sanado a Pou! ¡Aunque ha quedado como una vaca! ¡Se lo ha comido todo! ¡Nos vemos en nuevos capítulos aquí en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!